José Ron aclaró los rumores publicados en una revista de espectáculos respecto a que durante una fuerte discusión con su novia Daniela Álvarez, en medio de la boda de Erika Sahaba, habría agredido físicamente a su pareja. En declaraciones al programa Fórmula Espectacular, él da su versión. Por supuesto que no, jamás en la vida voy a tocar a una mujer, se me hace muy grave lo que dice ahí porque me ponen como un drogadicto, violento, capaz de ahorcar o golpear o de maltratar a mi pareja, señaló el actor durante la presentación de una revista en la Ciudad de México. La supuesta agresión, de acuerdo con la publicación de espectáculos, señala que Ron se puso celoso porque su novia estaba bailando con otra mujer, a lo que éste respondió. Estábamos con amigos, es evidente que si hubo un malentendido, la revista y las personas inventan cosas que cuando las ves dices, es en serio que esto están poniendo, punto. Él y su novia siguen adelante en su relación de pareja. Lo que pasó es de nosotros, de pareja, si lo contamos que nos queda para nosotros, entonces si te puedo decir que estamos muy bien, jamás terminamos, la amo con todo mi corazón, sé que me ama con todo su corazón y evidentemente hubo un malentendido si, como cualquier pareja, no quiero llamar la discusión, pero si malentendido, pero no por eso creo que se valga que se digan otras cosas, apunto.